Pasamos ahora a la provincia de Azoa, donde Lisette Marte Núñez, directora del Liceo Roquefélix de Tabararriba, denunció que maestros y estudiantes de ese centro están solicitando su traslado porque no se quieren ajustar al calendario escolar. Marcos Lorenzo nos presenta los detalles. El que calla otorga fue la frase que utilizó la directora del Liceo Roquefélix del municipio de Tabararriba, la cual ha sido señalada en ese centro como una mujer sin compasión. En los dos años que tengo dirigiendo el centro, me he encontrado con muchas dificultades porque los maestros no quieren asumir su rol de docente, no quieren asumir sus tareas típicas que le corresponden. Y de igual manera han hecho que los estudiantes también insistan en que yo sea trasladada para que ellos tampoco sean sometidos a reglas establecidas por el propio centro educativo porque sí podemos nosotros establecer normas regidas por el manual de convivencia. Cuando entré al centro, que comencé a hacer una revisión y tratar de ir organizando la parte administrativa y pedagógica, encontré que nunca se había trabajado clínica porque me lo manifestaron ellos mismos al momento de elaborar el cronograma del trabajo de las clínicas. Nunca habían llenado un boletín de notas porque también me lo expresaron ellos mismos. Solamente me decían que eso nunca se había hecho. Dijo que a su llegada a este centro, lo que encontró fue una casa abandonada. Aparte de encontrar un centro desorganizado, encontré la planta física sumamente deteriorada. La cisterna no funcionaba, sucia, llena de lodo, sillas y butacas, piedra, blot, tenía adentro todo eso. El comedor, que se denominaba comedor, era un vertedero y eso hoy en día se está usando para que los estudiantes tengan un lugar digno donde almorzar en su hora de almuerzo. Ahora con esta jornada escolar extendida que tenemos. Delvi Yuliza Segura, del Ministerio de Educación en Asua, identificó el por qué rechaza la encargada del Liceo Roquefélix. Hay un problema de roles, hay algunos docentes que quieren ser directores y quieren asumir un protagonismo y en algunos casos han usado hasta los estudiantes para esos fines. Desde la provincia de Asua, para NCDN, Marcos Lorenzo.